Y bienvenidos a un nuevo capítulo de CarGames Forever Juega Persona 5 Royale Somos Otamon y de Primera Liga Va a avisarle a Makoto Makoto, se nos ha olvidado comentarte una cosa, verás ¿Qué pasa? Se murió Hola, recuerda que la semana que viene tenemos exámenes finales Menos Yusuke y Morgana, claro Si no quieres llamar la atención, será mejor que saquen buenas notas, ok Oh por Dios, va a ser tan divertido tenerte cerca Como presidenta del consejo estudiantil, no puedo hacer la vista gorda ante algo así Estoy trabajando, ¿entienden? Por ahora compartaos y concentraos en los estudios, nos divertiremos después de los exámenes, ok Así que está fuera del grupo, ¿no? Sí, ya no es ladrón de fantasmas ¿Cuál es tu explicación para esto? Son nuggets, es lo único que había Me mantengo firme lo que escribí, los ladrones fantasmas son justos ¿Has descubierto quiénes son? Nope, ni de lejos Pendeja Tras sopesar los hechos, he llegado a la conclusión de que sus actos y principios no están errados Y dado que considero que están del lado de la justicia, he decidido concluir mi investigación ¡Imposible! ¿Podrías mostrarme las pruebas que han concluido a creer eso? Ahí te se ha conducido Ahora mismo hablas con el director de una prestigiosa... Hablaba, perdón Con el director de una prestigiosa universidad sobre tu carta de recomendación No será necesario Tengo pensado entrar en una buena universidad por méritos propios El director es japonés, creo que a los presidentes estudiantiles les dan una carta de recomendación Muy probable ¿Por sus servicios? Sí, de hecho es la onda de la de Kaguya Tezama El güey quiere ser presidente estudiantil para obtener esa carta Que te deja entrar a cualquier universidad del planeta El poder del presidente Porque él es pobre Es como... Así puedo entrar a donde yo quiera Así que si me disculpa ¡No hemos acabado, pulera! ¡Bésame el culo! No puedo, eres menor de edad En un año más En un añito más Así ve a todas las estudiantes Un año, dos años, un mes ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Señor sabido! ¡No puedo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Júrame! ¡De mis cochinas! Ya, perdón por molestarle Respecto a eso Tiene dos meses ¡Ay, perdón! ¡Perdón! Perdón, perdón Ya se pegó a tu micrófono otra vez Es que me dolió la garganta Cuando hice la voz de este pendejo Puedes mutearlo, eso es bueno El golpe Sí, estoy progresando Pero me he tomado con algunos contratiempos Y así todavía no tiene 18 Igualmente ¿Por qué alguien tan importante como usted Está interesado en un caso como este, eh? Ryan Reynolds ¡No mames! Me imagino que sale el pichero Ryan Reynolds en live-action ahí, güey ¡No, no, no! No quería decir eso Llevaré a cabo la investigación con todos mis recursos ¡No, no, no! Sí, claro Le traminaré... No, no, no Chistes horribles, no, Héctor Quítalos de tu mente Debería poder decir algo pronto Sí, les daré buenas noticias ¡No, no! Muy bien, gracias por su pita... ¿Qué? ¡No, no! ¡Pip, pip, pip! Ay, ya valí, verga Eso dijo ¡He vuelto! ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Cállate! Estoy viendo el final de Game of Thrones No quiero spoiler Casi escupé Premier todo el agua ¡Hola! ¡Sai! Pareces cansada ¿Va todo bien? No te preocupes por mí ¿Y tú qué, Makoto? ¿Vas al día con tus estudios? ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Cuántos dos más dos! ¡Cuatro! ¡Lo sabe! ¡No demonios, lo sé! ¡El sistema funciona! ¿Pero qué sentido tiene estudiar? Pinche Lupi ¡Jajajajaja! ¡Lupis volvió, chicos! ¿Qué quieres decir? Solo me preguntaba que... ¿Qué me espera al final? ¿Morir de la vida? Aunque logre probar los exámenes de acceso Solo acabaré inmersa en una sociedad competitiva ¿O sea, quieres dejar Japón? ¡Quiero romper el sistema! Ya se volvió comunista Quiero romper la rueda ¿Acaso hay algo más importante que el éxito? No me hagas preguntas tan infantiles Sí, parodias Entendí tu referencia a Game of Thrones Gracias Este no es un hombre que recibió un aviso de los ladrones fantasma He oído que... ¡Cállate! ¡Ni la policía pudo averiguar por qué! La verdad es que no venía a cuento Esto solo tendría sentido si su personalidad cambiara Pero eso sería imposible Nunca has ido a una sesión de terapia, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es donde te sientas a hablar de tus problemas Te hacen cambiar cosas Eso es para cobardes ¿Y eso importa? La policía lo acabó arrestando, ¿no? Mi plan era ascender Pero con esa confesión Nadie se puede atribuir el mérito de su arresto ¡Ay, pero qué pena! No es algo que una niña puede entender Me agrada que seamos familia, ¿eh? Si se quieren tanto Así que estaba investigando el caso después de todo Ascender Arriba Has cambiado, Sae Pero no pasa nada Te apuñalaré mientras dueles ¡Se acabó el papel! ¡Pues ve a comprar tú! ¡Tú eres el del dinero! ¡Pero! ¡Estoy atorado! ¡Ah, escupir casi en el ojo! ¡Casi en el ojo! ¡Ah! ¡Ahí está el gancho! ¡Para eso lo instalamos, pendeja! ¿Por qué? ¡Para que te cuelgas y te desatores, perra! ¡Gracias! ¡De nada! Tengo que hacer para atrás para que no me escupas Con la chingada Ya hablaron Ahora voy a seguir con Luis Miqui ¿Qué tal? Parece que todo está en orden Ah, eres tú Eso no significa que puedas hacer el vago Solo porque el verano esté al caer, ¿eh? ¿Qué forma es rara de decir el verano se acerca? Soy poema Pepe, Pepe Esta reacción es increíble Me he quedado de piedra Ok Entiendo que la gente se sorprenda Hasta la policía se las veía Y se las deseaba para atraparlo ¡Compren Gamesa! Tal vez, tal vez Tal vez Sí, por cierto Dicen que te ha llamado el director ¿Ha pasado algo? Era en relación a mi investigación del incidente con el profesor Kamoshida Tranquilo No he mencionado a ninguno de ustedes Solo a Chinga tu madre, hija de la chingada Mañana no despiertas Uy, te la cumple, ¿eh, Makoto? ¿Recuerdas a Mishima? Básicamente le he dicho que No he podido recabar información Gracias, Makoto No he de qué El Sarcamo no lo se lee, güey Mi rol como estudiante honorífica ejemplar Ya es cosa del pasado ¿Alguien solo diría estudiante honorífica o estudiante? Sí Mamona Estudiante honorífica ejemplar Sí, es una mamona, güey Pero se lo ha ganado con esfuerzo A partir de ahora voy a ser Miss ¿No? Es más, ¿verdad? Sí A partir de ahora voy a ser más honesta conmigo misma Voy a ser Miss Voy a sustituir a Kawakami Es muy fácil Es una sensación reconfortante ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Quieres seguir con los ladrones fantasma? Porque ya tenemos la carta de renuncia si quieres Dí que no, dí que no, dí que no Es mi intención Siempre que no haya ningún problema Ana es gay, te ama y es mucho conflicto I soy B No sé yo Bienvenida a bordo Bienvenida a bordo El problema será que no Que no siguieras con nosotros, la verdad Deberíamos dejar que se uniera a nosotros Nos vendría de perlas Volaris Volaris Más cerca de ti Próximamente en Santa Lucia Te voy a pedorear Tanta risa Entonces, ¿para qué vienes a grabar? Ah, que vengo ¿Quieres que pedoree parodias? No Es un kink tuyo raro No Huele a sexo Broma interna Perdón Broma interna Ponte una cuestión Ponte una cuestión Rápido Es que cuando estábamos grabando ya era en cuarto Y abrimos la puerta Decimos No mames Huele a sexo Y pensábamos poner Un estesos para no molestar En el picaporte de la puerta Que dijera Huele a sexo Ya vas Pero dile tu límite Perfecto, espero que sigamos teniendo buena relación Una consejera, ¿eh? Esta nueva incorporación del equipo promete mucho Ahora podemos hacer unas cosas como Cocinar porque es mujer, ¿no? ¿También desmaquillarnos? No sé ¡Yay! Ahora la guía es cuando dice cosas que ya no podemos hacer ¿Por qué? Dice que vaya con el arcado Pero me falta Es el hueco que no pudimos completar ¿Se acuerdan? Ajá Ah, ya Entonces Entonces, ¿qué vamos a hacer para mientras? Akechi 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 Mmm Prática de shogi ¿Cómo puedo aumentar mi Mi dureza? Con Viagra ¿Te doy latigazos? Son las ¿Por qué va este reloj si tengo que ver ese? ¿Con quién quieren hablar? ¿Quieren ligar con Akechi? Sí Akechi siempre es la onda Buenas tardes Ahora mismo estoy en Kichiyoyi Es un club, ¿verdad? Si tienes tiempo, pásate un rato por aquí ¿Qué vas a hacer? ¿Te quieres ir a ver a Akechi? Ahorita no Ah, chinga, tomada Me llenaste de amor Y me lo quitaste Deja ver mis personas, güey Esta persona es la justicia De justice No tengo, voy por uno, espérate Vamos a Kichiyoyi Voy por doli, Sojiro ¿Qué? A verlas, no No les voy a hacer nada Solo voy a verlas ¿Qué? Deja de ser el totorocluso Entrale Che, camión de Kalin Bebe, allá afuera Lo robamos Bienvenido Entran, Igor ¿Qué onda, Igor? Eh... Loco... ¡Oh! ¡Orfeo! ¿Es juicio? No Wait for me ¡Justice! I'm coming No, no, bro Judgment No, justice Le juicie Ahí está Esta es justicia Justicia Esudai Eh... Ángel Ángel o arcángel ¡Qué justicia! Iu Sí, terrible De mujer desnuda Iu No preguntes por qué está así Siempre la ha estado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Igor? ¿Qué dijo Igor? Que no pregunten por Lela Así siempre ha estado Las cosas son... ¿Me voy? Vámonos Dejemos a las niñas en paz Qué bueno que acabe tu adicción Ahora sí Sí, ahora sí quiero ir a ver a Kechi Sabía que vendrían Hijo de la chingada Gracias Te estaré esperando ¿Están qué? Ah, necesito buscar Espérate Necesito buscar su pendejo este... Árbol Sí, sí, que plantó De decisiones Hola y Pepe Buenas tardes ¿Qué onda? Hay una cafetería Justo ahí No, ¿en serio? ¿Puedes pucharle? Ay, espérame Esperaba que pudiéramos hablar Y tomarnos un té Pero... Es cafetería No tetería Por desgracia Mi aparición en televisión Ha traído a fans extensivos Tenistas ¿Pues quién decidió ser famoso? Por su parte El personal de mi empresa Debe cumplir los estándares de inteligencia Y atractivo Si no, los denuncian Y acosan en las redes sociales No te deseo nada de eso Eso ya es normal Akechi quiere hablar Con mi conocimiento y mi encanto No debería haber problema ¿Ok? Pero tú... Supongo que estarás a la altura Gracias al ángel Akechi no hay perro Mi vínculo se fortalecerá ¿Tienes que estar bien o me avergüenza estar contigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres ir con Akechi? Estoy aquí Gracias Es un sitio bastante popular Debería estar abierto ahora Vamos Love Hotel Voy a dar una vuelta Ahí me avisas cuando quieras irte No supera el problem El problem child Tengo que volver como dos capítulos atrás Para que... La tarta de aquí es muy famosa Llevo tiempo queriendo probarla Somos tan gays Esto es la tarta de tamal Así que te va a lo dulce Espera, deja ver Pinche premier Rompese el ritmo de mi escena gay Ah, es que es rango 3, güey Es que por alguna razón decía rango 2 en la guía No sé No sé, güey Vamos a coger ¿Cuál? El 1 Así que te va a lo dulce Te gusta chupar pinole Te gusta chupar pinole, ¿verdad? No odio los dulces Pero tampoco me entusiasman Ah, mira Las modas tienden a ser similares Así que siento más curiosidad por su popularidad Que por el gusto Pero estamos hablando de comida ¿Vamos a... ¿Probarla? ¡Qué chido! Hablas del dulce, ¿verdad? ¿La maleta es tu compañera? Pues sí que estaba rica Te diviertes Un chingo No puedo hacerlo, no hay problema No... No me pega mi papá No pensaba que me fuese a gustar tanto Ay Oye, mira a Luis ¡Una pareja gay! Ah, chicos que sale tanto por la tele Últimamente ¿Cómo se llamaba? No, es Akechi Ya sabes, el príncipe detective De la nueva generación No sé por qué te iba a corregir Y deciste detectivo No sé por qué ¿Mujer a la última? ¿Le pedimos un autógrafo? ¡Ay, siempre tenemos algo para farfear! Oh, no Me han descubierto Güey Protégeme con tus brazos, Pepito Eh, tendría que haberlo imaginado Tu vida debe ser muy dura ¡No, Premier! Supongo que solo ha venido por la tarta Dudo que tenga malas intenciones Pero no quiero causar inconvenientes a la tienda Oye, ¿qué pasa? ¿Hay alguien importante? ¿Quién es? ¡Suspiro! ¡Es un famoso! Se acabó lo que se daba Me habría gustado relajarme un poco más Pues vente a mi casa ¡Vente a mi casa! ¿Ah? ¿Deberíamos irnos? Sí No has hecho nada malo Oh, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta la prisa? La hora de lo más apenas comienza Lo siento Pero será mejor que me vaya Si me quedo solo causaré problemas Es una pena que no tenga gafas como tú Pues cómprate una sin lentes y ya ¡Qué asco ser hipster! Quizá me hubiesen ayudado a evitar esta situación Dream Daddy volvió Pero, ¿cuál güey? Y no, y si te las pruebas Ven un momento Porque es más íntimo que alguien te diga Déjate, pongo mis lentes Sí Es tan gay Es tan gay Esto fue una decisión consciente Consciente totalmente De los desarrolladores de Royal Porque obviamente En el primer origen En el Persona En el primer 25 Akechi no tiene ningún evento Él nada más sube automático Y aquí describieron los eventos Pensando en Una relación Todo lo que había pasado Sí Pero, ¿qué? Ya hoy Pepito ¿Qué ha? No mames, Toby No era lo que Akechi esperaba Parece carnitos de Disrogras Ha vuelto Esta vez hay que conseguir ese autógrafo Creo que no era mi voz Oye ¿Seguro que es Akechi? Era Premier Pero ok De hecho De hecho Ah ¿Sabes? Ahora que lo voy de cerca No lo tengo tan claro Ya veo también Tengo personajes Puede que Te lo hubiese imaginado Cambiamos totalmente De personajes ¿Ahora eres tú? No, lea tú Solo lea Alguien léala 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 Yo pienso de que era el programa Pero estoy segura Ya, güey Lo hubiera fardado Si hubiese el fardado Escoger, güey No mames, Toby O sea Ok, ya gente pendeja No puedo creer Lo que acabas de hacer Me tocaste Y con tus lentes Más me vale vigilar Lo que digo Delante de ti Pude ver como tú Ves Elijan Un mal necesario La uno, ¿no? La uno Te quedaba genial Ajá Ok De ti se aceptó Súper excitado Creo que me está aventando el perro ¿Tú qué crees, audiencia? Dejen sus comentarios ¿Qué pedo con Akechi? Justicia alcanzó el nivel 3 Se nos ha enfriado el café ¿Pedimos más? Sí Hi Pepito des Soy Pepito No hablo mucho Estoy chiquito Pepe, Pepe, Pepe Hola Qué pena que nos hayan interrumpido Estaba disfrutando del cambio de aires Pero hoy me ha sorprendido Es impresionante que escaparamos Con un truco tan simple Ha sido una experiencia interesante Pero No quiero volver a pasar tal calvario Jamás, Premier Ahí estás ¿Dónde? ¿Calvario? Ah ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, güey? Eres un calvario He visto de primera mano lo que pasa Cuando no mido mis palabras cerca de ti Es el de Qué imprudente Oh, por Dios Están así Pero no es esa, güey Es la del medio No está mal tampoco Y no es la traducción, güey ¿No te ha gustado? Sí, porque dice en inglés Dice Wasn't it fun? En forma de interrogación No tiene Como que trabajaron pendejamente Este juego Ah, la de hasta abajo también estaba chida Sí, me puedo vestir Tienes un concepto erróneo de lo que es la diversión Yo puedo arreglarte Estás roto, déjame arreglarte Creo que aceptaría si te vistieras como yo la próxima vez Que la chingada Me vendría bien tener un doble Esa es referencia de Smash, gente Lo sé Medimos más o menos lo mismo Seguro que mi ropa te queda bien ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Qué? Si lo hacemos Hay que planearlo bien Yo lo decidiré todo Desde el pelo a los accesorios Vísteme Vísteme, papi Sí Total, güey Seguro que nadie nota el cambio Hoy lo hemos demostrado La gente no ve más allá de sus narices ¿Qué buen mensaje sería? ¿Nadie te reconoce si te vuelves Carlitos? Mañana tengo que madrugar Así que me marcho Hasta otra Bye Pepito, hueles a gay Dragon Ball Z El cielo esplandece a mi alrededor Al volar Estaba teniendo un sueño de huevos Carajo No digas tonterías Ve los niveles ¿Vuestra nueva aliada era Makoto? No Dime la verdad Ya sabes la verdad You can handle the truth Porque ya la sabes Makoto Eso es absurdo Si lo que dices es cierto Estamos en la misma escuela Makoto también estaba huyendo de la policía Cuando te arrestaron Ella era la policía ¿Qué? Ah, chinga Pregúntaselo tú, ¿no? Sí ¿Quién interroga a quién aquí? Ahora que caigo Ahora que caigo ¡Ah! Sí que empiezo a hablar mucho de la investigación Es porque me caí, gente A partir del verano Cambiando de tema Mencionaste otro detalle importante No ¿Eras gay? Sí Ok Sigo haciendo Kaneshiro realmente dijo que había alguien más usando el metaverso Además de los ladrones fantasma Podría pensar que estás intentando culpar a otra persona, ¿sabes? Sí Es la verdad Es la verdad Nada más que la verdad Me está chingando Lo juro Me acaban de golpear Perdón, fui yo Pero, ¿por qué te inventarías una historia tan elaborada y después culparías a otro? Porque es verdad, estúpida, detective O porque ya lo había planeado Para mentir Hay dos posibilidades O has estado intentando confundirme con tus mentiras Que es lo más probable O todo lo que has dicho es verdad Pésima conclusión Eres pésima, Sae ¿Me has contado la verdad desde el principio? Ya la confundió tanto con sus mentiras ¿No tengo por qué mentir? Niña ¿Eso significa que confías en mí? Sí ¿Por qué no? Pero también es verdad Que estoy investigando a un ladrón que despierta corazones Suena estúpido, ¿no? Suena estúpido Hasta gay, pero... Bueno, por absurdo que suene Por ahora he decidido que voy a creerte Pero a cambio quiero que me digas la verdad y nada más que la verdad Todo de acuerdo al Keikaku Exacto, al Keiki Es un trato justo ¿Qué te parece? He hecho un trato con Sae Sí, fueron Ann, Ryuji, Makoto Yo soy tú Tú eres yo Así es Ella es una confidente La persona Porque no me la esperaba esa Del juicio Nos tomó 100 capítulos para tener este confidente Casi que... Desbloquea el juicio Yay Nos estamos quedando sin tiempo Pasemos a nuestro siguiente objetivo ¿No les había dicho que Sae era un confidente? No No Pero ya acaba de morir ¿No escuchaste cómo me tronó el brazo? Sí, me escuchó un tronido Pero pensé que había tu pantalón rompiéndose No, fue el brazo Aunque debería reformular esto Realmente ustedes eran su objetivo en un principio, ¿no es así? Esa es la identidad de nuestro oponente El teletubre No tenemos fotos Ni conocemos su verdadera identidad Si lo que dices es cierto Ese navegador del que hablas No debería haber funcionado en este caso ¿Cómo lo hiciste? Ah, pues, ¿sabes la verga? Cuéntamelo todo No Exacto, les doy, vamos al siguiente capítulo De la historia Ahorita acabamos el capítulo de Carga y Flor Fuera Ah, por dios Así es, vamos con el siguiente objetivo Domingo Medjet ¡Obarro de fantasmas! ¡Han despertado su corazón, no! ¿En serio? ¡No lo voy a creerles! ¡No te vueles de mí, estúpido! ¡Cállate, pendeja! Odio Tokio ¿Cómo crees que se hace cosas de aquí? Tengo mucha curiosidad ¿Quiénes son? Esta es mi perra 1 y esta es la perra número 2 ¿Las quieres comprar? ¡No me digas perra! Eh, ¿estás ahí? No, baja Estoy o no, güey Ah, sí, que es domingo ¿Cómo voy, güey? ¿Qué es, güey? Oye, busca los ingredientes en el frigorífico ¡Pepe, Pepe! ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿No está bien? No es adorable ¿Qué, qué? Pero me lo recomendó el personal Esa impresora no sirve ¿Cómo? Está bien, pero no sirve Ay, vale, ahora mismo voy ¿Funciona, pero no funciona? ¿Qué está pasando? ¿Qué misterio habrá? ¿Podría ser esta noche? Esto puede llevarme un rato Te dejo a cargo de LeBlanc Lo quemaré todo Cierra por mí si no vuelvo Recibido ¿Te vas a necesitar? ¿Te vas a coger? No había preguntado eso Algo así Menudo problema Espero que no se la vuelo otra vez ¡Qué asco! La impresora 3D no imprime bien los botplugs Ya vengo Dijo botplug, ¿verdad? Y en lo que decimos de los botplugs Les damos gracias por vernos No habían dado los likes ¿Tú nunca me quisiste meter un botplug? Suscribirse Dale click a la campanita que está junto a la suscripción A Jorge y dale metían botplugs Para que no se pierdan nuestras actualizaciones Y no hubo videos ¡Quiero el divorcio! Y luego es el siguiente capítulo The Car Game Server juega Persona 5 Nunca me hablas Coyota pendeja Royal Yali ¡Gracias! 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 Gracias.